... Este es Negocios en Telemedellín, el programa para disfrutar y aprender del mundo empresarial y hoy estamos con Ana María Landucci, ella es gerente de la firma Corferry International, una firma designada no solo a cazar talentos, sino también a gestionarlos al interior de las organizaciones. Muchas gracias por atendernos esta invitación para acompañarnos aquí en Negocios en Telemedellín. Muchas gracias, para nosotros es todo un honor y un placer acompañarnos en este espacio y esperamos que demos mucho valor agregado a todo el tema de profesionales exitosos. Muy bien, Ana María, le pedimos el favor de que nos hiciera un recuento hoy en nuestro programa de cuáles son esos factores de éxito que hacen que a un profesional le vaya muy bien en el mundo empresarial y en el mundo de los negocios. Ella nos dice, lo primero es definir muy claramente el plan de carrera. ¿Qué es eso? Básicamente es que cada uno debe gestionarse a sí mismo, pensamos que las organizaciones tienen ese rol y finalmente las organizaciones deben proveer un ambiente para desarrollar carreras, pero cada uno debe tener su motivador de carrera claro. Entre más haga uno lo que le gusta, pues mejor profesional va a ser en la historia. Entonces, buscar esos motivacionales de carrera es importante. Claro que sí, la toma de decisiones es fundamental en el mundo actual de los negocios y de que se tenga un estilo ganador, pues va a depender en gran medida el éxito. Explíquenos eso. En últimas, lo que hacemos los profesionales en el día a día es tomar decisiones. A medida que avanzamos en nuestra carrera profesional, las decisiones varían. Entrando en temas de contribución individual, pues tomamos pocas decisiones, actuamos más, pero a medida que ascendemos, tenemos que tomar decisiones de corto y de largo plazo. Entonces, el éxito de los profesionales también está basado en el estilo de toma de decisiones. Ana María, ¿cómo define usted ese liderazgo carismático que es tan necesario actualmente para ser exitoso? Hoy en día buscamos líderes que convoquen desde su natural carisma. Ya la autoridad y el título que le confiere a uno la posición no es el rótulo para dirigir personal. Realmente estamos buscando gente enfocada a la gente dentro de su agenda, tenga temas de talento, desarrollo de personas, manejo de visión y propósito, relaciones interpersonales, astucia interpersonal e inteligencia emocional. Vamos a enfatizar en ese tema, es en el manejo de la gente, en el ser capaz inclusive de delegar funciones, de interactuar de manera armónica. Cuando somos profesionales que tenemos unos cargos de dirección, básicamente debemos lograr a través de otros. Entonces ahí caben las competencias o habilidades como delegación, desarrollo de colaboradores directos, habilidad de informar, administración y medición del trabajo, proporcionarle a esos seres humanos que dependen de uno toda la información, todas las habilidades para que puedan gestionar mejor su trabajo. Hay que hacer, Ana María, una revisión permanente de esas competencias críticas que le permiten que a uno dentro de un cargo, en una empresa, pues le vaya bien. ¿Qué es lo que hay que mirar? Pues, ¿qué determinan las competencias críticas? La estrategia del negocio. Entonces la estrategia del negocio es lo que determina qué habilidades debemos tener. Entonces es bien posible que cuando se revisita la estrategia puedan cambiar las competencias o dependiendo también los momentos de las organizaciones. No todas las competencias son para todos los momentos de las organizaciones. Entonces hay que revisar las competencias críticas. Ana María, uno a veces ve profesionales que todo el tiempo están gestionando diferentes temas al interior de la organización. Pero hay un tema que es muy clave y es gestionarse a uno mismo. Gestionarse a uno mismo. ¿Qué estamos encontrando en la evidencia de la investigación? Realmente el desarrollo es responsabilidad de cada uno de nosotros. Las organizaciones, otra vez, lo único que deben es proveer un ambiente para el desarrollo, pero finalmente el reconocer nuestras fortalezas y oportunidades de mejoramiento y trabajar sobre ellas es un tema netamente personal. Debemos hacerlo cada uno de nosotros y gestionarnos en el desarrollo de las mismas. Hay un tema que usted mencionó ahora y que me gustaría muchísimo que lo enfatizáramos para los televidentes del negocio de Telemedellín, que es el tema de la inteligencia emocional. O sea, no basta ser muy inteligente en el sentido del cociente, sino que hay que pensar en lo emocional que es fundamental para ser exitoso. La inteligencia emocional que oímos día a día, yo básicamente, esta es una definición personal, digo que es el filtro racional que uno debe ponerle a las emociones. Ahí hay competencias como tolerancia a la ambigüedad, compostura, autocontrol, empatía, tal vez el término más mal utilizado es empatía. Empatía realmente es un esfuerzo de adentro hacia afuera. Es como, desde entendéndome a mí mismo, entiendo que todos los demás personas pueden ser distintos a uno. Sí. Está el tema de la confianza, está el tema de la humildad. Entonces, hay muchos temas en la competencia de inteligencia emocional que son importantes trabajar sobre ellos. Ana María, estamos en un mundo absolutamente global, cada vez hay más tratados de libre comercio, cada vez se derriban más las fronteras, un mundo completamente universal. Dentro de ese contexto, un profesional que quiera ser exitoso tiene que tener igualmente un enfoque global. De acuerdo. El desafío grande de las corporaciones que están migrando a ser multilatinas, como el caso de muchas de nuestras compañías, requieren que los profesionales tengan habilidades estratégicas a nivel global, entiendan cómo se mueve al mundo los negocios, pero en términos global, ya trascender pues como estas fronteras geográficas. Aprendan a trabajar con distintas culturas. El tema del idioma no es lo único hoy, sino entender los diferentes esquemas de negociación con otras culturas. Aprender a trabajar remotamente con gente que probablemente uno solo vea a través de la tecnología y nada más. Entonces, hay unos retos y unos desafíos importantes en el tema de globalidad. Quiere decir que hay que trabajar en equipo, inclusive con quienes ni siquiera conocemos de manera presencial. De acuerdo. Ese es el reto. Ese es el reto. Otro tema es incertidumbre. Yo definiría como incertidumbre lo que está pasando en el mundo actual de los negocios, donde hay muchas cosas que pasan muy rápidamente y uno dice, bueno, ¿qué es lo que va a suceder a continuación? ¿Eso significa, mirado desde el punto de vista de un profesional que sea exitoso, con una capacidad de ser muy flexible, de mirar para dónde va el mundo y reaccionar rápidamente? Pues los cambios no los podemos anticipar, pero sí podemos anticipar o trabajar un poco en cómo manejar esos cambios. Entonces, el autocontrol es importante, la flexibilidad, aprender conductas nuevas, atreverse a tener conductas nuevas, tener agilidad de aprendizaje, exponerse fácilmente a situaciones de primera vez y la verdad capitalizar sobre ellas y gestionarlas en experiencias futuras. Tenemos un reto importante porque lo único permanente que tenemos en las organizaciones es el cambio. Ana María, en el mundo actual, digamos que hay muchos profesionales demasiado inmersos en su trabajo, en su día a día, en sus actividades laborales y a veces uno tiende como a olvidar espacios personales, espacios familiares, esos momentos para compartir con los amigos. Uno diría, hay que tener un equilibrio entre lo laboral y entre lo personal familiar. De acuerdo. Eso realmente encontrar el balance entre la vida profesional y personal no es tan fácil, pero debe hacerse. Es que el trabajo es una actividad más de lo que hace uno en el día a día y es parte del proyecto de vida, pero no es solo el proyecto de vida. Dentro de eso tienes que mirar aspectos como el tema profesional, educativo, familiar, personal. Entonces el proyecto de vida realmente, el trabajo es solo una parte del proyecto de vida. Listo. Y otro tema ya para concluir, porque ya esa música nos indica que ya el programa está finalizando, es el tema de que yo tengo que estar entrenándome de manera permanente, capacitándome, actualizándome, leyendo mucho, viendo programas como negocio en Telemedellín, para saber qué está pasando en el mundo de los negocios. Claro. La invitación es a desarrollarnos en todos los ámbitos. El que se queda estático realmente no triunfa a futuro. Ana María, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir ese tema tan interesante con nuestros televidentes. No, a ustedes mil gracias. Es un honor para nosotros estar acá. No, a ustedes mil gracias.